Sabemos que este negocio requiere un gran esfuerzo, dedicación constante y grandes sacrificios. Lo sabemos porque lo hemos vivido contigo. Sabemos de tu esfuerzo porque siempre hemos estado a tu lado. Conocemos tu dedicación porque hemos crecido contigo. Valoramos tu sacrificio y lo recompensamos con un respaldo global y soluciones innovadoras. Somos todo un equipo de consultores y un robusto equipo comercial, a tu disposición, siempre al pendiente de ti, con soluciones para cualquier tipo de necesidades y que se adaptan a cada productor. Contamos con expertos en todos los temas, presentes en todo el país, para poder sacar el mayor provecho de tus recursos y maximizar tus ganancias. Estamos cada vez más cerca de ti a través de nuestro sitio renovado. Nuestro objetivo es seguir desempeñando un papel importante en la alimentación de la población mundial con excelentes productos de nutrición animal, respaldados por décadas de liderazgo en el sector. Amamos este negocio tanto como tú. Nos encanta vivirlo a tu lado. En cualquier momento, en cualquier lugar. Provimi, tu consultor de confianza está contigo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.